No, Paloma. Ah, y tenés más gente, mirá. Más niños. Se suma más gente. Ahí está. ¿Qué le parece lo que se le ocurrió hacer a Paloma? No, no, muy buena idea. ¿Está bueno? Sí, sí. ¿Y a vos qué te parece lo que hace la niña Noel? ¿Está bueno? ¿No está bueno? ¿No sabés? Se da vergüenza. ¿Ustedes también vienen a buscar su caramelito o ya tienen? También. Bien. Bueno, vemos como Paloma se ha conquistado toda la plaza, San Martín y todo el parque. Es tan fácil como traer una bolsa de caramelos, ¿no? Para los chiquitos. Para los más chicos, para los grandes, para los más buenos. ¿Qué te dice la gente? La gente me tiene confianza y me acompaña en esto. Paloma, nos hablás de la enfermedad. ¿Cómo se pronuncia? Hidrocefalia. Hidrocefalia. Se pronuncia de esa manera, sin el acento. Sin el acento. H intermedia. Bien. Y la hidrocefalia vendría a CDD. A mí se me descubrió a los ocho meses. Me pusieron primero una válvula, después el primer recambio valvular, el segundo recambio valvular, pues ya no andaba bien, después un tercer recambio valvular, porque tampoco andaba bien, y el cuarto recambio valvular, fue que mi mamá eligió la mejor válvula, porque lo que estaba andando era una cosa como decir, era todos los años un recambio valvular distinto. Era más complicado, como que era algo trucha. O sea, los primeros diez años de tu vida, por generalizar, fueron entre operaciones y hospitales. Sí, hospitales, operaciones, era una cosa como que, sí. Y después, bueno, mi mamá eligió la mejor válvula, porque elegí la mejor válvula para que yo esté bien. Estoy ahora de pie, para que esté más sana, como me ven ahora, lo más sana posible. Estoy alegre, contenta. Todo lo vemos. Todo un proceso para la familia, ¿no?, para la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Irma Esther Martínez. ¿La seño? La seño. ¿La seño, este Perla? Sí, Perla. La seño Perla. Toda una guerrera tu vieja. Toda una guerrera al lado mío, siempre. Siempre. ¿Y han sido siempre ustedes dos solitas? Las dos solitas. Toda la vida. Toda la vida. Y una nos ayudamos una a la otra, en todo. En todo lo que podamos. Yo la veo de ella, ella me ayuda a mí, así que todo lo que voy. Me decías que tus primeros años de vida, incluso hasta un poco más grande, era muy difícil llevar adelante la enfermedad, que tu mamá te ayudó mucho, que era difícil hasta sentarte, me dijiste. Claro, como que me costaba sentarme, me caía, me... Como que me costaba más apoyarme. No tenías, digamos, un desarrollo físico que te ayudara. Claro, y me costó mucho hasta que yo ya me desarrollé y ya me... Ya quedé, ya desarrollé y bien sentada. Bien, bien sentada. Y ahora andás en bici y todo. Ahora ando en bici. Y hasta tenés trabajo, digo, es todo un ejemplo para... Un trabajo, bien. Bien. Nada más y nada menos que en la municipalidad. En la municipalidad de Jesús. Bueno. ¿Crees que has logrado todo? Más allá de que antes nos decías que tu sueño es ya quedar fija, permanente en la muni. Claro. ¿Hay algún otro sueño? Bueno, es la hora de se quedar permanente en la municipalidad y los sueños, después se verán otros sueños más que tendrás, no sé, yo... Si mandan un novio, no está mal, ¿no? No, no está mal. Gracias, Perla. Perla, te dije. Gracias, Paloma. No, por favor. Muchas gracias. Chao.